La única ventaja de quien nada tiene es que poco puede echar de menos y esto es lo que intentan generar, digamos, esos manejadores, manipuladores de los estados de tal forma que cuanto menos poseas, menos vas a necesitar o vas a creer que necesitas y menos vas a utilizar para ser feliz. Y esto es un objetivo claro de esa Agenda 2030, habrá gente que esté de acuerdo y gente que no. Pero ahí está, eso es una realidad. Pero bueno, no hemos quedado hoy para hablar de eso, hemos visto que, digo, luz verde para BlackRock. ¿Por qué digo esto? La pantomima, la pantomima que se vivió ayer por parte, bueno, pues de toda esa, esa, ese compendio de personas que fueron a declarar en nombre del gobierno de los Estados Unidos y bueno, 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 es tremendo, es tremendo. Al final, toda esa comisión brutal, porque fue brutal, Janet Yellen iba ahí, entonces, bueno, bueno, fue tremendo. Para, al final, meter una caña a Binance, meter una caña a Binance, lo que ellos habían perseguido, la libertad de los Estados Unidos, bueno, seguridad nacional. Al final de este vídeo, os dejo ese vídeo porque son 45 minutos. Evidentemente, no digo que veáis los 45 minutos, los que estéis más interesados verlo, está traducido. Pero si vais saltando, ¿vale? Le dais un buen poquito con el dedo, de personaje en personaje y escucháis dos minutos de palabras de cada uno de ellos, vais a flipar, vais a alucinar. Y luego te preguntas, ¿cómo una sociedad entera es capaz de ser manipulada por eso? Y aparte, ¿cómo mean al mundo entero diciéndole, si usted quiere tener un intercambio de criptomonedas, debe de pasar aquí por caja? Evidentemente, si quieres trabajar con ciudadanos estadounidenses. Aunque lo sean los ciudadanos estadounidenses los que hagan trampas, con una VPN o con lo que sea, para poder acceder a ese intercambio, el que tiene la culpa es el intercambio. ¿Vale? Entonces, ahí está. Otra cosa. Llevamos tiempo. Llevo tiempo diciendo. Ojo con las monedas que están en el listado de la SEC. Y en la segunda demanda que ya tiene Kraken, ya la hemos visto el otro día, no es una que sea importante, pero sí que les dice, tío, listaros de una puta vez y pasar por caja, vamos. Dicho bien claro que ese listado, pues Algorand, Cardanos, Las Solanas, etc., un montón de ellas, no han pasado por caja. Cuidado. Y son valores. Entonces, cuidado, ¿vale? Esas securities nos van a hacer polvo. Y más tarde o más temprano, a ver, tendrán que terminar de enjuiciarlas, de hacer lo que sea. ¿De momento quién se libra? Parece que ser que de momento se libra Bitcoin, Ethereum, y XRP. Con XRP, XLS, aquí a la... Estela, vamos. Entonces, ojo con estas que están en el listado, ¿vale? No tenéis más que buscar listado de las 37 criptomonedas en... en Google. Y la vais a tener, tengo vídeos de ellas, tengo incluso una lista que publiqué para que le hagáis clic, quitando esas monedas para ver cómo quedaría el CoinMarketCap. Bueno, cada uno que las utilice como quiera. Por supuesto, vamos a hacer el sorteo, vamos a hacer el sorteo de esa beca. Va a esa beca. Y eso, y no lo voy a poner al final, no voy a ser un cabroncete. Les voy a poner el motivo, porque imagino que habrá muchos que tendréis cosas más importantes que hacer, que escuchar a un pringo que está aquí diciendo cosas. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer el sorteo. Si os voy a recordar una cosa importante. Sé que hay gente con intención de comprar, primero, una beca de ese tipo, son 120 pavos. Lo que vamos a sortear, la beca que vamos a sortear son 120 pavos. Su valor, su valor real, es tremendo. Ojo, porque, como sabéis, es una empresa de nueva creación, lleva un tiempo en campaña, pero las campañas se acaban. Y cuando eso se acaba, el valor, o el precio, el valor es muchísimo más, pero el precio es el doble. Igual que os digo esto de no charge, os digo esto de, si alguno, que sé que más de uno está ahí detrás, voy a hacer un curso de formación. Tenéis en las web, esta semana del Black Friday, hasta el lunes Cyber Monday. El lunes, cuando se cierra a las 12 de la noche, se acabó. Y lo que estáis viendo, no lo vais a volver a ver nunca más. Ni en precios, ni en formato. Entonces, yo os lo digo, y no es una escoña, no es una forma de vender, ni es nada. Hay luego de gente que diga, es que ya esto, ya no me puedes hacerlo de... No. No porque vienen cambios enormes, vienen cambios brutales, y yo no me puedo parar. Lo siento mucho. Me he parado mucho tiempo por gente, y además gente que luego encima no ha cumplido, con lo cual, ya lo siento mucho. Aquí paz y después gloria. Yo sigo mi camino, y cada uno que siga el suyo. Evidentemente, bueno, la vida es así, esto es lo que hay. En fin, vamos a ir con lo importante, que es cómo están los mercados, vamos a ir con esas noticias que unen todo, y vamos al sorteo, por supuesto, que es lo que yo sé que a más de uno le interesa y quiere dejar de verme el careto. Así que, venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí, lo primero, ¿vale? Estamos de cripto noticias, está calentito hace un rato, ¿vale? Con el tema de la demanda de Kraken, y vuelven a nombrar a Cardano, ¿vale? Los Axis Alborant, Tom, ese Atom, Siliz, Coti, Dash, Dash, que refresca más, que no sé, yo lo de Dash, tengo muchas dudas, pero bueno, ahí está, Filecoin Flow, ICP, Manama, Tignia, Omg, Sun, y Solana, ¿vale? Entonces, bueno, las cuales también fueron, en todos estos casos, ¿vale? Con Bittrex, que ya terminó, lo de Bittrex, Binance, que bueno, ya estamos viendo cómo termina, y Coinbase, que ya terminó en su momento, así que ahora va Kraken, que le va a tocar apuntarse y pagar, y ya está, joder, que se dejen de tonterías y listo. Van a tardar, van a tardar, porque ellos no están dispuestos a soltar la manduca así como así, así que, bueno, eso es lo que hay. Por otra parte, importante, ¿vale? Dicen que tiene que, Binance, el alcohol completo de Estados Unidos, se quitan de encima todo ese, ese, esa competencia potente que había, y, ¿a dónde empezamos a abrir puertas? Grayscale se reúne con la SEC para discutir detalles del ETF de Bitcoin al contado. Súper importante, quien está ahora también detrás de Grayscale, o con Grayscale, está BlackRock, yo no he dicho lo de BlackRock por decir, lo digo por algo, estas son las primeras puertas que se abren, evidentemente, si fuese BlackRock la noticia, bueno, ya estaría la teoría de la conspiración, que bueno, que no es la teoría, para mí es una práctica real, o sea, BlackRock, han dicho, antes de salir al mercado, hay que quitarse de aquí toda la competencia importante que podamos tener, que pueda hacer cosas raras, así que, y eso es lo que se ha hecho, eso es lo que se ha hecho, es decir, y de verdad, os invito a ver el vídeo que os dejo al final, aunque sea que lo veáis a trozos, porque es descaradísimo, es acojonante, es de flipar, es muy bueno, pero, todo esto, ¿de qué se viste? ¿qué necesitamos, o qué necesitan, ¿vale?, para que esos ETFs salgan perfectos, hablábamos de una caída de precio, ¿no?, una caída de precio provocada por algo, en principio, lo que hay ahora, pues bueno, más allá de un mercado, prácticamente, ni se ha enterado, o sea, esto es de coña, es de coña lo que está pasando, ¿vale?, la gente dice, ¡ay, que baja Bitcoin!, pero esto no es nada, si así estuviera pasado hace dos años, el Bitcoin había bajado un 20% en un día, ¿vale?, pero, o más, pero, eh, ¿qué es lo que viene?, ¿qué es lo que viene?, eh, otro puntito, que puede ayudar a que el mercado caiga, ¿qué puntito?, plaz, MTGOX, ¿por qué MTGOX ha tardado tanto, en decir, en el tema de devoluciones, ¿por qué está tardando tanto?, dice que las devoluciones para los acreedores, probablemente, continuarán hasta 2024, ¡qué casualidad!, ¡qué casualidad!, ¿no?, o sea, no, esto no es manipulación, esto no es que hayan llegado a acuerdos, ni nada, o sea, ¿qué casualidad?, que, a días vista, de que se aprueben esos ETF, algo puede provocar que el precio de Bitcoin caiga, porque son 142.000 Bitcoins, cuidado, y 69.000 millones de yenes japoneses, que eso no nos afecta, ¡ojo, eh!, que van a empezar a distribuirse, según parece ya finalmente, de una vez por todas, justo antes de la aprobación, si es que se aprueban el 10 de enero, si se aprueban antes, después de la aprobación, se soltarán esos Bitcoins, ¿y qué pasará?, y todo el mundo piensa, bueno, pues que el que es inteligente los va a dejar, ya, pero tener en cuenta que estos Bitcoins son de hace un cojón de años, que el valor que está multiplicado por 10 y por 20, y que esa gente necesitará dinero en muchos casos y que dirán que estoy hasta las narices de las criptomonedas y que yo me salgo y ya entraré cuando crea conveniente, en muchos casos, pero otros no, los dejarán y seguirán, pero ya veremos, ya veremos, de momento, solamente por la noticia, en cuanto empiecen a soltarse y esos wallets empiezan a moverse, entrará Canguel en el mercado y más de uno va a hacer ¡uuh!, acordaros de lo que os dice aquí, que más sabe el diablo por viejo, que por diablo. Bien dicho esto, vamos directamente aquí al sorteo, ya me habéis aguantado bastante, venga, pues vamos aquí a sorteados.com, vamos a pegar aquí el vídeo, el link del vídeo, cargamos los comentarios, pam, pam, 312 comentarios, 130 comentaristas diferentes, ah, bueno, claro, porque es que hay un montón de comentarios, bueno, alguno que ha duplicado comentario, que ya lo he visto, y, lo que sí, claro, los scammers estos, imaginaros que le toca a la señora por esta, o alguno de estos, vamos a decirle que ponga un suplente y le vamos a decir ganada, elegir ganada, que haga el sorteo, que sea cruzado, a ver si lo toca, sobre todo, a ver, de verdad, que le toque, que lo aproveche bien, porque es algo que sí que vale la pena, ¿vale? Así que, venga, vamos a darle, zapallo, que me toca a mí, vamos, vamos, a ver, ganador, Agustís, otro comentario, gracias señor Pons, quiero, sabe que, vale, es válido, con lo cual, Agustín, envíame un correo a cursos arroba cryptosharks.pro o a cryptonews tv arroba gmail.com, tienes aquí debajo en los comentarios, o sea, abajo en la descripción del vídeo, siempre está todo eso, ¿vale? Me mandas nombre, apellidos y tu email, ¿vale? Para que se pongan desde Noachars en contacto contigo y te digan lo que tienes que hacer para aprovechar esa beca, ¿vale? Suplente ha sido Jorge, ¡ah, hostia, Jorge, macho, mira! En fin, esto es algo que viene dado por la comunidad que estamos creando entre todos, es decir, que yo un poco, ningún nunca ha visto esta generosidad de alguien que le toque algo y diga, bueno, yo ya lo tengo, vamos a sortearlo entre, en vez de intentar venderlo o tal, que es lo que suele pasar, ¿vale? Pero eso pasa en las comunidades de Cutres y para, muestra un botón, es decir, hay otra persona, que yo ayer lo dije, ¿vale? que le ha tocado también dentro de la comunidad y ha dicho que no, vamos a sortearlo, hay que sortearlo, porque alguien puede aprovecharlo, porque es una grandísima oportunidad, entonces, ya hemos hablado evidentemente con la gente de No Charge, están totalmente de acuerdo, así que, ¿qué va a pasar? Pues que a lo largo de esta semana os diré en otro vídeo, ¿vale? Otra beca que se va a sortear de No Charge, para los que sabéis que no tenéis tanta suerte, os dejo por aquí debajo el link, con un 50% de descuento para esas becas, es la pera limonera, y os vuelvo a repetir, tanto para lo de No Charge como para lo de CryptoSark, si alguien se quiere formar, va a ser de la, ya no lo vais a volver a ver, ¿vale? O sea, lo que estáis viendo ahora no lo vais a volver a ver, entonces, si alguien de verdad está interesado, que mueva el culo porque es lo que hay, entonces, Agustín, enhorabuena, y venga, mándame eso, y se lo mando a Juan para que se ponga en contacto contigo, y listo, y a correr, venga, vamos con el mercado, ¿qué pasa con el mercado? Pues que ahí está el S&P 500, 4.558 puntos, que a pesar de los pesares, sigue subiendo, pase lo que pase, esto es una máquina tremenda, y esto es un rally de Navidad, estamos a 22 del 11, pues eso, hasta el 22 del 12, o 23, o 24, seguiremos subiendo, subiendo y subiendo, con algún retroceso, todavía queda un mes, y fijaros, Bitcoin, ¿qué está pasando? Vean cuatro horas, Dios mío, después de ayer, intentar salirse del canal, un falso, un fake out, igual, inclusive, la zona de soporte, que teníamos en la parte superior de este TP1, ¿vale? 39.000, bueno, 36.000, redondeando, porque son 39.950, lo mismo me da, hizo un fake out, y para arriba, y ahora está yendo, va, va, y gente que estaba pensando, los 30.000, dice, hostia, que se va para arriba, hostia, ahora, ¿qué tiene que pasar, que es importante? Vamos a ver, en el muy corto plazo, ¿vale? Simplemente, tiramos una línea de tendencia básica, con un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, pues, esa línea de tendencia, si nos hace la resistencia, y nos manda otra vez, al menos al 50% del canal, que vamos a moverlo, vamos a estirarlo un poquito, ahí, porque, nos salimos ahí, de ese punto vicioso, si llegamos a ella, posiblemente, 50% del canal, y luego intentemos romperlo, si lo rompe directamente, cuidado, porque acaba de pasar, en cuatro horas, otra vez, la zona 50% RSI, en una hora, que ayer lo hablábamos, ¿veis? Ayer lo decíamos, cuidado, porque tenemos, una línea de tendencia, ascendente, que se rompió, ¿vale? y la perdimos, a la baja, ahora, la línea de tendencia, descendente, había que romperla, ya, un toque, dos toques, y a la tercera, pum, la acaba de romper, así que, ahora, ¿qué nos va a hacer de resistencia? Pues, es evidente, es evidente, que, esta línea ascendente, que vemos aquí, nos debería de hacer de resistencia, ¿vale? De resistencia, para soporte a 50%, aquí, que coincidiría, probablemente, con esta línea de tendencia, que acabamos de dibujar, y esto son conclusiones, puzzles, pajas mentales, pero que suelen funcionar, en un porcentaje alto o no, altísimo, por eso yo lo digo, y luego, el que sepa, pues, tomar nota, y el que dirá, yo ya me lo sé, pues al final, pasará lo de siempre, que como no cambias las costumbres, a volverse a cagar, en fin, da igual, sigas el método que sigas, pruébalo, mejoralo, y seguramente, vas a triunfar, a base de prueba y error, y a base de mejora, y sobre todo, de mejorarte tú, que eres el que te tienes que mejorar, el mercado, va a seguir siendo una mierda, siempre, y siempre va a estar puteándote, y siempre va a ser tu enemigo, y va a estar en tu contra, pero si encima de eso, tú, te vuelves en contra de ti mismo, pues estás más jodido, es lo que hay, en fin, Bitcoin de momento bien, por arriba de momento, tenemos que pasar esa resistencia, que está en torno a los 37.450, por debajo, soporte sigue siendo la misma zona, no ha cambiado, la zona de 36 aproximadamente, pico arriba, pico abajo, es una zona, ya lo sabemos, y esos son los objetivos, en el, después de este retroceso, que hemos tenido, vale, vamos a medir, desde la mecha, de principio a fin, cuál sería el objetivo, vale, si conseguimos romper, esas resistencias, que sería uno y dos, puntos de pivote, pues el objetivo nos manda, de momento, a la zona entre 38.600, y 39.068, aproximadamente, vale, si lo rompemos al alza, esa sería la siguiente zona de parada, zona previa, que, pues al TP2, que está ahí un poquito más arriba, todavía, vale, que está, sería en este TP2 de esta medición, así que bueno, ahí va, paso a paso, bien, ahora, claro, por la parte negativa, esa no la hemos medido, es decir, de este último impulso, desde este mínimo que hicimos, hasta este máximo, si yo midiese, si yo hubiera, hubiese medido, vale, ¿qué tendríamos? Bueno, de momento, un fake out del libro, también aquí, pero por la parte de abajo, ¿qué nos daba? Joder, el TP1 nos daba en la parte inferior, del TP1, grande, del gordito, vale, de este rectángulo, estamos hablando de temporalidades muy bajas, así que bueno, ahí está, y el TP2, por curiosidad, ¿dónde está? ¡Guau! 32.000, ¿os suena de algo 32.000? Joder, qué curioso, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo es Fibonacci? Increíble, bueno, ahí está, en principio lo está haciendo bastante bien, así que, nada que, nada que objetar, mientras no perdamos, igual, vale, no nos volvamos locos, vuelvo a repetir lo mismo, mientras no perdamos estos mínimos del banderín, vale, en la zona de los 33.200, no podemos hablar de los 31.500, más o menos, que sería la zona de soporte que tenemos aquí, vale, dentro de esta gráfica ya un poquito más grande, sería toda esta zona verde, en la zona de 31.500 aproximadamente, así que, bueno, bien, seguimos acumulando en la zona, y con un fomo brutal, las noticias, pese a que, vuelvo nuevamente a invitaros a que veáis el vídeo que hay al final, que paséis esos trozos, han intentado machacar, sobre todo a Binance, y a cualquiera que intente, volver a hacer lo mismo, vale, el mercado de criptomonedas está a tope, está full, así que, muy bien, por la parte del Total Market, igual, breakout y vuelta al alza, o sea, no hemos perdido los 35, que era la misión, se perdieron y se han recuperado rápido, pim pam, tomada gasitos, así que genial, en ese aspecto, la dominancia de Bitcoin cayendo, ¿por qué? ¿Por qué cae la dominancia de Bitcoin, si sube su precio? ¿Por qué es lo que tiene que hacer? ¿Y dónde está la pasta? Confianza en el mercado, rebote importante, en varios puntos, mirar, por ejemplo, USDT Dominance, ha caído también, USDC Dominance, ha caído también, un 4 y pico por ciento, tremendo, entonces, ¿dónde está la pasta? Pues la pasta está aquí, bueno, aquí, esta es una Alcoin, que me han pido que mide, pero es que no tiene historial, tiene alguna buena pintas y tal, pero no sé, ya veremos, cuando tenga más historial, de que ha nacido, ha salido volando, mirar cómo está el RSI, está para entrar, técnicamente no, pero claro, ve todo a saber, lo mismo se va como dicen algunos, a 400, yo qué sé, ya lo veremos, lo iremos siguiendo, pero, vamos por porcentaje de cambio, vamos, porque esto es la hostia, vamos a la parte negativa, ya sabes, joder, aquí vamos a quitar a Tomo, que ha cambiado, de ticker, OVR, RTM, VR, Super, SMR, Los Presearch, un 1.46, es decir, que no hay pérdidas en el mercado, ¿vale? No hay pérdidas, esto es lo que hay de pérdidas, es una mierda, en beneficio, cómo está la parte guay, CTRS, 90%, señores, aunque, aunque bueno, ya sabemos que hay poco, poco volumen y todas estas cosas, pero fijaros, 90%, Melos, esta sí la seguimos, se viene a una zona de compra, de corto plazo, a los 0.028, bien, y ha rebotado, de momento, un, bueno, ha estado rebotando un 40%, así que bueno, muy bien, importante que pase esta zona, y la línea de tendencia, pues seguramente al cierre, le haga de resistencia, ya veremos si hace de resistencia, y se nos viene abajo, o es capaz de seguir, porque el mercado sigue a la alta, Matrix, 22%, Amphi, 20.84, muy bien, a por este máximo relativo anterior, Uniswap, 21%, pimba, rompiendo resistencia, con mucha claridad, vamos a ver el cierre, 5.87, brutal, rune, 20.88, soporte, y reboto, tremendo, muy bien, Río, 18.43, fijaros, la vela que hizo ayer, y sin embargo, plas, ostras, a tope, así que bueno, muy muy bien, VRA, TVK, 15.50, muy bien, o sea, es tremendo, 15.70, PET, IOTX, 14.75, súper importante, porque es una vela, igual que en muchos casos, abraza a la vela de ayer, están diciéndole al mercado, que te den por culo, yo lo que quiero es subir, voy a tope, Luna, hasta Luna sube un 14%, Illuvium, Quito.com, PIR, PIR, que la tenemos por ahí, de las peticiones, había ahí, pues mira, ahí está, rebotando, y abrazando a la vela del día anterior, prácticamente, o sea, esto es, es exagerado, tenía por ahí que ver, si no me equivoco, y yo creo que no me voy a equivocar, creo que era Tita, porque dije, vamos a ver la Tita, Tita, sí, aquí está, y Ethereum Classic, vale, vamos a verlas ahora, entonces bueno, fijaros, la Sushi, Stork, INJ, A, B, o sea, tremendo, muy muy bien el rebote, felicidades, enhorabuena a los que lo hayáis pillado, yo solamente reconozco que lo he pillado solamente en dos, no podía hacer más, una de ellas es Bitcoin, y otra de ellas, pues ya la he cascado, vamos a, a, Ethereum Classic, venga, primero, ETH, ETC, 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 ¿dónde está? Por aquí, ETC, vale, venga, de momento, llego a una zona de resistencia, clara, clarísima, está, después, igual, habéis visto que hay muchas criptos que han hecho una zona de este tipo, en la cual han acumulado, vale, pues Ethereum Classic es una de ellas, Ethereum Classic es una de las que cuando el mercado alcista sale de verdad al alza, le da por salir para arriba, además hay muchos mineros que lo están apoyando, porque desde que el Proof of Work de Ethereum no funciona, pues se pasaron muchos de ellos a Ethereum Classic y alguna que otra más, alguien, por cierto, alguien me dijo ayer en comentarios que yo no tenía ni puta idea que no sabía nada de Bitcoin, porque no sabía lo que era Proof of Work, y precisamente, lo que es su debilidad, perdón, su fortaleza también es su debilidad, es decir, no porque sea debilidad estar en Proof of Work, pero estar en Proof of Work precisamente no es una de las cosas que caracterizan a Bitcoin, le dan esa seguridad, le dan una serie de cosas, pero es lo que casi lo mata, de hecho, es lo que está matando a Zcash, por ejemplo, vale, entonces, de verdad, si el argumento es que Bitcoin no va a morir por el Proof of Work, precisamente es uno de los primeros argumentos por los que podría morir, vale, o sea, y esto es una realidad, ya está, si no hay minería, ¿no? Ahora, que lo hace más seguro, que hace que vaya, pues sí, por supuesto, seas la molla, seas la leche, pero no, de verdad, no me des ese argumento porque, tías, malos, mal rollo, entonces, Ethereum Classic, ¿qué necesita? Romper, tengo esta línea roja aquí, vale, no es una casualidad, es un apoyo que hay aquí, este subió, se apoyó, y luego fue a sus máximos, entonces, por eso tengo esta línea roja, vale, tenemos una zona intermedia, vale, en la cual es súper importante porque va a ser una zona de resistencia importante, entonces, ahora que necesita hacer un mínimo y que ese mínimo rompa, y entre la línea roja, en la zona de 25, vale, y más o menos la zona de 21, entre 21 y 25 y medio, debería de acumular, una vez que rompa esto, plaf, nos iremos a la zona de 40, además con bastante celeridad, cada vez que hemos roto, fijaros, fijaros el apoyo aquí, con mucha celeridad arriba, rompimos aquí, con mucha celeridad arriba, aquí rompimos, con mucha celeridad arriba, y en el momento que volvimos a rebotar en la zona, arriba, con mucha celeridad, es decir, lo más fácil es que una vez que rompamos 25, vayamos volados, directos, a por la zona de 40, entonces, ¿qué porcentaje es? un 52%, no está mal, no está mal, ¿vale? Está en posición de poder hacerlo, yo creo que le falta todavía un poquito de chicha, pero nunca se sabe, ya sabemos qué pasa con estos mercados, que de repente, se va para arriba, y nos podemos volver locos, ¿qué pasa? Fijaros cómo está el RSI de diario, ha tocado zona de 50, empieza a rebotar un poquitito, vamos a ampliarlo, empieza a rebotar ahí un poquitito, con lo cual, si realmente hiciese un movimiento alcista, desde esa zona, ¿vale? Fijaros que, bueno, pues equivaldría más o menos a esta subida, ¿vale? Esta subida es una subida desde los 16 hasta los 21, sin contar mechas, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí tenemos 5 dólares, desde los 19 que estamos ahora, más o menos, hasta esta zona, ¿vale? Más o menos, entonces, ahora hay acumular otra vez, y hacer una ruptura brutal a 40, yo creo que eso es lo que va a pasar, pero, me puede equivocar, también puede ir haciéndolo poquito a poco, como ha estado aquí, trabajando despacito hacia abajo, arriba sube un poco más, pero aquí acumulando mucho, y aquí ha hecho bastante trabajo de hormiguita, entonces, puede volver a hacer ese trabajo de hormiguita, pero, cada vez que ha roto esa zona, ha salido, pim, pim, aquí, pimba, pimba, entonces, lo más normal es que pegue un buen pepinazo, y si es un buen momento, también temporal, pues, seguramente, ¿verdad? ¿Y quién manda? Volvemos a lo de siempre, ¿Quién manda? Bitcoin, Bitcoin, entonces, si tenemos, un buen estudio, técnico de Bitcoin, un buen estudio, fundamental de Bitcoin, y tenemos además, esa cadena de bloques controlada, con no charge, pues, yo creo que tenemos, un conjunto de herramientas, para por lo menos, errar, lo menos posible, y esto es así, ¿vale? ¿Qué más nos queda? Tita, vamos a por Tita, Tita, Tita es buena cosa, cuando el mercado es ascendente, cuando el mercado es ascendente, es un puto desastre, ¿vale? Entonces, yo no sé, hay gente que a lo largo del mercado bajista, cuando empezó a bajar, ya dijo, venga, empezar a comprar, que esto va a ser la hostia, y claro, va a ser la hostia, va a ser la hostia, va a ser la hostia, y se metió, evidentemente, pero bueno, sí que es cierto que, ahora, cuando empiece otra vez para arriba, pues, seguramente hará algo, ¿veis? Pa, 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 es tremendo, es tremendo, y aunque parezca de trabajo de hormiga, los porcentajes son brutales, y, en ese momento, lo hizo desde una zona que acumuló, ¿veis? como viene de una acumulación, reventó, descenso, empiezo a acumular, porque ya se empezó a acumular en esta zona, pa, 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 y cuando empiece a romper, ¡ojo! porque la temporalidad de toda esta subida, ¿vale? vino desde febrero del 20, hasta el máximo, en marzo del 21, es decir, más o menos 12 meses, lo que dura, dura, lo que dura un bullrun, y esto es lo que posiblemente pase esta vez, tendrá todavía algún teje maneje por aquí, pero claro, tener en cuenta que, la subida que he vivido aquí, más o menos, estaba en torno al 33.000%, ahora con que se vaya a los máximos históricos, ¿vale? es un 1.500%, por eso si alguien se pregunta, ¿algún equipo puede hacer más de un 5X, 6X, 10X? aquí tenéis un 15X, ¿vale? si buscáis esas oportunidades, aquí está, no está aquí, ni todo el sufrimiento a lo largo del camino, está ahora, que está empezando a dar algún síndrome, algún síndrome, que me voy para arriba, ¿vale? de la fortaleza, símbolo de fortaleza, signos de fortaleza, que se me traba la lengua, si doy un signo de fortaleza, quiere decir que sí, posiblemente, me vaya para arriba, ¿vale? entonces tenéis que mirar eso, eso es lo que hay que ver, ahora sí empieza a ser el momento, empieza a ser el momento, en breve sacaré una lista, ¿vale? de altcoins, entre las cuales, sí está tinta, ¿vale? bien, ¿cuándo lo va a sacar? no va a tardar mucho, ¿vale? lo que estoy con un montón de cambios, con el tema precisamente de las formaciones, más caña para el grupo VIP, evidentemente, yo tengo que quitar un poquito de contenido público, para llevarlo al contenido privado, primero porque la gente que más interés muestra, no quiere decir que los demás no mostréis interés, por supuesto que no, pero, a ver, la gente que me apoya en el canal, que me ayuda a seguir adelante, con lo cual, es lógico que me deba un poco más a ellos, y es lo que quiero potenciar, y por supuesto, evidentemente, a la escuela, con un plan de forma formativo, que va a ser tremendo, así que, no me enrollo más, vamos a terminar, vamos a ir aquí a, Bitcoin, terminamos con Bitcoin, esa vela que está haciendo, es 37.197, bueno, pues, muy bien, bienvenida, o sea, genial, para mí genial, yo no sé los demás cómo estáis, pero para mí genial, qué pasa, que nos estamos metiendo de ese, dentro de, vamos a ir a los cuerpos, vale, un triangulito vicioso, vamos a ver si luego va a volver a caer a esa zona, pero normalmente, cuando tengo un ascenso, termino un triángulo, normalmente es romper el triángulo, en el mismo sentido que entro en él, y ya está, así que bueno, en principio, bien, bien, iremos a, arriba, tiene pinta eso, parece, ¿no? Enhorabuena, chicos, en fin, el premiado, ya sabes, escríbeme, y los demás, dentro de, estados atentos, porque en cualquier vídeo digo, ahora va a haber que hacer esto, hacer el pino, venga, o jugamos a algo, no lo jugamos a los chinos, yo qué sé, ya veremos, en fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chacotela, guardar liquidez, para las oportunidades que veis que hay, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Buenas tardes, me acompaña hoy, la secretaria del Tesoro Janet Yelling, Lisa Monaco, secretaria de Justicia Junta, y Ross Benham. Estamos hoy aquí para anunciar que el Departamento de Justicia ha logrado encauzamientos contra la mayor operación de criptomonedas contra Shenzhen Peng Zhao. Aparte de estas secciones, el Departamento está anunciando hoy, la secretaria Janet Yelling y Benham van a anunciar medidas regulatorias, si el Departamento del Tesoro y otras entidades se están tomando contra estas entidades. Si bien estas acciones están sometidas a estándares legales diferentes, este es un esfuerzo integral del gobierno para combatir el crimen corporativo. Benham se va a declarar culpable de violar la ley de secreto bancario, de no registrarse como una entidad de transmisión de dinero y violando voluntariamente las leyes internacionales. Esto va a asegurar que nuestras instituciones financieras no se utilicen para facilitar operaciones de narcotraficantes, organizaciones terroristas o naciones sancionadas que amenacen nuestra seguridad nacional o la seguridad pública. El Departamento de Justicia ha requerido que se paguen 4.300 millones de dólares en sanciones y confiscaciones. Esta es una de las sanciones más cuantiosas de un acusado corporativo en un caso criminal. El Departamento de Justicia también está estableciendo requerimientos de reporte como parte de esta resolución. De aquí en adelante, estas empresas tendrán que presentar reportes de actividades sospechosas. Las compañías tienen que revisar transacciones pasadas y reportar actividades sospechosas a las autoridades federales. Esto va a ayudar en nuestras investigaciones criminales contra actividades maliciosas, operaciones de recaudación de fondos para terrorismo, con operaciones de criptomonedas para apoyar a grupos como jamás. Si bien esta es una medida importante de responsabilidad, sabemos que las corporaciones son tan buenas como los individuos que la manejan. Por eso también hemos presentado cargos y obtenido una declaración de culpabilidad de Chang Pensao por violar voluntariamente la ley de secreto bancario. Como presidente de finanzas, él quebrantó leyes federales que requerían que las instituciones financieras tomaran salvaguardas para evitar lavado de dinero y financiamiento de operaciones terroristas. Shao reside fuera de los Estados Unidos. Él hizo su admisión de culpabilidad en persona en el distrito occidental de Washington más temprano en el día de hoy. En agosto de 2017, Shao fundó una plataforma en la que se puede hacer canje de criptomonedas, pero desde el comienzo, Shao y otros ejecutivos se lanzaron a un esfuerzo calculado y deliberado de beneficiarse del mercado estadounidense sin adoptar los controles que requieren las leyes estadounidenses. Shao y Binance construyeron una base sustancial de clientes en Estados Unidos. Casi dos años más tarde, Shao le dijo a sus asociados que esto representaba del 20 al 30 por ciento de los ingresos totales de la empresa. Servir a estos clientes significaba que estaban actuando como una entidad financiera. Las entidades financieras de Estados Unidos deben cumplir con las leyes. Shao y otros miembros de la directiva de la empresa lo entendían. Ellos sabían que la compañía estaba obligada por ley de registrarse con el Departamento del Tesoro como una operadora de dinero y tenían, de acuerdo con las leyes, que ejecutar medidas efectivas contra el lavado de dinero y no hicieron ninguna de esas cosas. En lugar de ello, llegaron a la conclusión de que cumplir con las leyes estadounidenses limitaría su crecimiento, participación de mercado y volumen de transacciones. Así que en lugar de cumplir, ellos facilitaron miles de millones de dólares en transacciones no reguladas de manera voluntaria permitieron que cientos de millones de dólares en transacciones pasaran entre usuarios en Estados Unidos y otros sujetos a sanciones. Y la plataforma estuvo sirviendo a criminales de todo el mundo que utilizaban estos recursos para movilizar activos robados y otros bienes mal habidos. Ellos le dieron prioridad a esto sobre la seguridad del pueblo estadounidense. En parte, debido a esto, la empresa se convirtió en la mayor operación de criptomonedas del mundo. Ahora van a tener que pagar una de las sanciones corporativas más cuantiosas en la historia de los Estados Unidos. Los empleados de la empresa sabían que estaban sirviendo a miles de usuarios en países sancionados y sabían que estas transacciones contra países sancionados quebrantaban las leyes de Estados Unidos. Pero lo hicieron de todas maneras. Ellos permitieron casi 900 millones de dólares en transacciones entre usuarios de Estados Unidos y de Irán y facilitaron millones de dólares en transacciones entre usuarios de Estados Unidos y usuarios en Siria y en las regiones de Crimea, Danesk y Luhansk en las zonas de Ucrania ocupada por Rusia. El personal también sabía que los procedimientos contra el lavado de dinero no eran apropiados y que atraerían criminales a la plataforma. En una charla, uno de los empleados de cumplimiento decía que necesitaban una pancarta que dijera qué tan difícil es lavar dinero del narcotráfico. Venga con nosotros, que nosotros lo hacemos para usted. Al no cumplir con las leyes estadounidenses, hicieron más fácil la movilización de recursos mal habidos en sus transacciones. Por ejemplo, entre agosto de 2017 y en abril de 2022 hubo transferencias directas de casi 160 millones de dólares en criptomonedas de Hydra, un mercado clandestino de Rusia usado por criminales para facilitar la venta de bienes y servicios mal habidos. Binance dejó de procesar esto en abril de 2022. cuando las autoridades tomaron el control del mercado de Hydra y lo cerraron. Entre febrero y mayo, la empresa procesó más de 275 millones de dólares en depósitos y 273 millones en retiros de Best Mixer, una de las mayores operadoras de criptomonedas y servicios de criptomonedas en el mundo antes que fuera cerrado. Binance hizo algo más que quebrantar las leyes federales. Ellos pretendían estar cumpliendo. En junio de 2019, Binance anunció públicamente que iba a impedir que los usuarios estadounidenses participaran en su plataforma. Ellos registraron una operación paralela con el Departamento del Tesoro para servir al mercado de Estados Unidos. Allí bloquearon a algunos usuarios y a otros los canalizaron a su plataforma paralela. Al mismo tiempo, sin embargo, seguían permitiendo que algunos de sus principales usuarios en Estados Unidos siguieran operando sin vigilancia en la plataforma no regulada. Los empleados de Binance alentaron a sus principales usuarios a ocultar sus conexiones con Estados Unidos, creando nuevas cuentas para esconder su ubicación. Como dijo el mismo Zhao en una charla, si nosotros bloqueamos a los usuarios desde el primer día, no seríamos tan grandes como somos hoy. Tampoco tendríamos los ingresos que hemos tenido en los últimos dos años en Estados Unidos, si añadía, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Fin de la cita. Durante este año, en reportes mensuales de la compañía se atribuía el 16% de la base de usuarios estaba en Estados Unidos, más que en cualquier otro país en la plataforma no regulada de Binance. En el siguiente reporte mensual, se eliminó la etiqueta de Estados Unidos y se reclasificó a estos usuarios como UNKWN, como desconocido. Estos usuarios, etiquetados como ubicación desconocida, representaban casi el 17% de la base de usuarios de Binance. Binance y SAO se beneficiaron de estas violaciones de las leyes federales y ahora tienen que responder por sus crímenes. Esto se debe al extraordinario trabajo de los excepcionales servidores públicos del Departamento de Justicia. Quiero agradecerle a la División de Asuntos Criminales, a la División de Seguridad Nacional, los servicios de contrainteligencia y control de exportaciones y a la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito Occidental de Washington por su excelente trabajo. También le agradezco a la Secretaria Yelling y a su equipo en el Departamento del Tesoro, incluyendo investigaciones criminales del Servicio de Rentas Internas, al Sir Brennan y a su equipo por su extraordinaria cooperación en esta materia. Solo en el último mes, el Departamento de Justicia ha logrado procesar con éxito a los presidentes de dos de las operaciones más grandes de criptomonedas en el mundo en dos casos criminales separados. El mensaje aquí debe ser claro. El uso de nuevas tecnologías para quebrantar la ley no convierte a alguien en un innovador, lo convierte en un criminal. El Departamento de Justicia no va a tolerar crímenes que afecten a nuestras instituciones financieras o socaven la confianza del público en estas instituciones y vamos a hacer que los individuos responsables paguen por ello. Me complace ahora darle la palabra a la Secretaria Yelling. Secretaria de Junta de Mónaco y el presidente Brennan en esta ocasión tan importante. Estamos aquí para anunciar esta histórica acción del Departamento del Tesoro la mayor de su tipo en la historia del Departamento contra la mayor operadora de criptomonedas en el mundo por sus consistentes y reiteradas violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. El proteger el sistema financiero de Estados Unidos y el sistema financiero global es crucial para la misión del Departamento del Tesoro y desde que Binance lanzó su plataforma de criptomonedas convertibles ha estado quebrantando a sabiendas leyes estadounidenses cuyo objetivo es proteger a estos sistemas. Durante más de tres años Finzen y la División de Asuntos Criminales han estado analizando aspectos clave de las actividades de Binance. Nuestro trabajo revela que Binance dijo que había salido hace años del mercado estadounidense pero no lo hizo y seguía teniendo clientes en Estados Unidos y mantenía nexo significativo con Estados Unidos. También había fallas críticas en los programas y prácticas contra el lavado de dinero como falta de procedimientos para sus distintas ofertas como darle instrucciones al personal de ocultar información de las autoridades. Deliberadamente se socavaron sanciones y no se reportaron transacciones sospechosas. Esto significa que Binance estaba permitiendo actuaciones ilícitas libremente apoyando actividades que iban desde abuso sexual de menores, transacciones con narcóticos ilegales y terrorismo en más de 100.000 transacciones incluyendo transacciones asociadas con grupos terroristas como a la brigada Al-Kazán de Hamas, la jihad islámica palestina, Al-Qaeda y ISIS. Binance procesaba estas transacciones pero en ningún momento presentaron un reporte de actividad sospechosa y al mismo tiempo permitieron transacciones por millones de dólares quebrantando sanciones de Estados Unidos. Así que hemos tomado la medida más significativa de este tipo en la historia del departamento. Esto conlleva una sanción de 3.400 millones de dólares. En cuanto a OPEC, estamos hablando de casi mil millones de dólares. Binance también tendrá que reportar transacciones sospechosas que no he reportado hasta ahora y deberá establecer un mecanismo efectivo contra el lavado de dinero para apoyar al régimen internacional. Y también este acuerdo obliga a Binance a someterse a verificación externa supervisada por FinCEN para que Binance salga completamente de Estados Unidos. Esta supervisión permitirá revisar las transacciones y cuentas de Binance y se va a revisar y reportar todas sus acciones incluyendo lo contemplado en el acuerdo de avenimiento. El incumplimiento de estas obligaciones pudiera exponer a Binance a sanciones adicionales sustanciales. El resultado de estos acuerdos le pondrá fin a este comportamiento que ha representado riesgos para el sistema financiero de Estados Unidos, ciudadanos de Estados Unidos y la seguridad nacional durante demasiado tiempo. Y permítanme ser clara, también estamos enviando un mensaje a la industria de monedas virtuales ahora y en el futuro. si estas operaciones y tecnologías quieren aprovechar los enormes beneficios de ser parte del sistema financiero de Estados Unidos y quieren servir a clientes de Estados Unidos, deben respetar las leyes y si no lo hacen, el gobierno de los Estados Unidos va a actuar. Este anuncio de hoy demuestra que el Departamento del Tesoro está preparado para usar todos los recursos a su disposición para desempeñar su misión de combatir financiamiento ilícito y de proteger el sistema financiero de Estados Unidos, lo cual nos hará a todos más seguros. Quisiera agradecerle a FENCENOFEC y a la División de Asuntos Criminales del Servicio de Rentas Internas, quienes han tenido un papel fundamental en la protección de nuestra seguridad nacional. Esto es crucial para adelantar este trabajo. Gracias a todas estas entidades por su colaboración efectiva. Y con esto quiero cederle la palabra a la Secretaria Adjunta Mónaco. Gracias, señora Secretaria. Buenas tardes. Este es un día crucial. El Departamento de Justicia y sus aliados están haciendo que la mayor operadora de criptomonedas del mundo responda por sus acciones y a su presidente por conducta criminal. Binance pasó al tope del mercado de criptomonedas en parte gracias a esta operación que estamos exponiendo, yendo en pos del crecimiento, partición de mercado y beneficios quebrantando las leyes de los Estados Unidos. Los cargos presentados hoy se combinan con más de 4 mil millones de dólares en sanciones demuestran el compromiso del Departamento de Justicia con la responsabilidad corporativa. Y es un mensaje inequívoco a estas empresas. Si ustedes sirven a clientes en Estados Unidos, tienen que respetar las leyes de Estados Unidos. Una estrategia corporativa que le da prioridad a las ganancias no es un camino a la riqueza, sino a un procesamiento federal. Como señaló en el caso de Sean Penn Zhao, la empresa no tenía las salvaguardas necesarias para evitar la violación de sanciones. Él sabía del alto riesgo asociado con algunos de sus clientes y fue advertido que el presidente, el jefe financiero de otra empresa avisó a restados por violación de sanciones y que lo mismo podía ocurrir con Binance. Pero en lugar de adoptar salvaguardas fundamentales recomendadas por su equipo, las salvaguardas requeridas por las leyes de Estados Unidos, Binance y sus fundadores decidieron actuar como si las leyes no se aplicaran a ellos como si estuvieran fuera de nuestro alcance. Las criptomonedas se anuncian como monedas sin fronteras, pero el Departamento de Justicia hará que se respeten nuestras leyes en los mercados de criptomonedas hasta en los lugares más recónditos. Crucial para esto es actuar con rapidez. Esta acción de hoy demuestra que si se quebranta la ley, habrá consecuencias. Durante cinco años, mientras estaban levantando el negocio, Binance permitió más de mil millones de dólares en pagos ilegales con países sancionados e individuos. Esto ha puesto nuestra seguridad colectiva en riesgo. Hoy, estas empresas están operando crecientemente en la primera plana de los retos geopolíticos que marcan el ambiente global. Es por eso que el Departamento de Justicia está concentrado en la intersección entre el crimen corporativo y la seguridad nacional. Esto socava no solamente nuestros mercados e inversionistas, sino también nuestra seguridad nacional. Las leyes que estamos aplicando hoy fueron concebidas para proteger la seguridad de nuestros mercados financieros y para proteger a nuestras instituciones financieras de explotación por terroristas y quienes lavan dinero. Estas acciones demuestran que si estas reglas se aplican por igual a instituciones financieras y a tecnologías descentralizadas. Esto es resultado y es un reconocimiento al esfuerzo combinado de fiscales y organismos policiales de todo el gobierno. Particularmente quiero agradecerle a Nicole Argenteri encargada de la División de Asuntos Criminales, Nat Olson, Secretario Adjunto de Seguridad Nacional y Tessa Gorman, fiscal para el Distrito Occidental de Washington. Cada uno de ellos estuvo al frente de equipos que han trabajado incansablemente en este caso. La alianza entre la División de Asuntos Criminales y la recuperación de activos y la División de Seguridad Nacional, Control de Exportaciones y Expertos en Contrainteligencia es respuesta a la creciente convergencia de delitos de cuello blanco e investigaciones de seguridad nacional. Así que estamos combinando nuestra experiencia en el departamento para combatir estas amenazas emergentes. Junto con nuestros aliados, el Departamento de Justicia va a hacer que quienes ocupan estas directivas respondan por ellos y explotan tecnologías en violación de nuestras leyes. Y dicho esto, los dejo con el Presidente Ben. Buenas tardes. Gracias Secretarios Garland, Yellen, Secretaria Mónaco y a todos nuestros aliados. Hoy estamos junto con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro para proteger a los inversionistas de Estados Unidos y a los mercados financieros de quienes han tratado de crear un imperio quebrantando las leyes de estén por la ley y las normas de mercado. Estamos presentando cargos contra Binance, su presidente Chen Ben-Shao y Samuel Lim. Binance es la mayor operadora de criptomonedas del mundo y esto incluye productos jurisdiccionales como futuros en criptomonedas, opciones y canjes. Esto incluye las sanciones incluyen elementos monetarios de 150 millones contra Sao, 2.700 millones contra la empresa y una multimillonaria contra el Lim. Esto ha socavado las bases de los mercados financieros evitando obligaciones fundamentales que se aplican a los mercados de valores. esto representa una congelación de activos para los clientes estadounidenses. Las actividades de Binance han afectado a una vasta población baseada a los inversionistas en formas que no se pueden medir en dólares y centavos. Como es evidente por conversaciones internas de la empresa, Binance reconocía que su plataforma estaba facilitando actividades criminales incluyendo financiamiento de operaciones terroristas pero decidieron ignorarlo todo en aras de las ganancias. También trataron de engañar a empleados y clientes estableciendo una especie de culto centrado en quebrantar la ley para maximizar las ganancias por encima de todo. Como se señala en este encauzamiento y en uno presentado en marzo, Binance deliberadamente tomó la decisión de quebrantar leyes federales durante casi cuatro años. Bajo la dirección de Zhao y el control de Zhao, Binance aceptó órdenes de clientes en Estados Unidos para trabajar con productos derivados y mercados de futuros y canjes en transacciones de este tipo. Durante todo este periodo, Binance jamás se registró con la Comisión de Valores tal como lo requiere la ley en los Estados Unidos. La acción contra Binance y Zhao a sólo ocho meses de su inicio consolida la reputación de esta entidad en su labor en defensa de los mercados financieros. Vamos a asegurar que se cumplan nuestras leyes y regulaciones y esto servirá para proteger la salud financiera y esto tiene un impacto directo en millones de inversionistas estadounidenses. Estas acciones de Binance y el no cumplir con estas normas perjudicó a sus clientes es necesario reportar a estos clientes. Esto sirve para proteger a todos los estadounidenses de quienes tratan de utilizar los mercados financieros para facilitar actividades criminales incluyendo terrorismo nacional e internacional. hay áreas que tienen otros requerimientos pero estas secciones demuestran lo que podemos lograr si tenemos más autoridad. Los inversionistas estadounidenses grandes y pequeños han demostrado que están ansiosos por incorporar estos productos a sus portafolios. Tenemos la responsabilidad de asegurar que cuando lo hagan tengan toda la protección de nuestros mecanismos regulatorios y que la conducta ilegal sea encarada rápidamente y estamos yendo más allá tratando de tener controles significativos estas empresas estaban intencionalmente desestimando la identidad de sus clientes y ocultando la presencia de clientes estadounidenses en su plataforma no hay duda que esto va a conllevar acciones enérgicas de las autoridades. Quiero felicitar a Candy Han Joseph Platt Catherine Paulson Joseph Patrick Matthew Edelson Elizabeth Pendleton Scott Williamson y Robert Howell. También quiero reconocer a nuestro director Ian McKinley y a Gretchen Lowe consultora jurídica. Un par de preguntas si me permiten. En cuanto a este tema en particular en base a las alegaciones en el caso hay preocupación en la industria sobre la capacidad de algunas de estas empresas emergentes de cumplir con este costoso marco legal que requiere Estados Unidos. Significa esto entonces que no se puede transar criptomonedas bajo estas condiciones con esta enorme carga regulatoria. ¿Tienen ustedes algún mensaje para la industria en ese sentido? Y si me permite mi otra pregunta estamos esperando en cualquier momento que el gobierno de Israel y otras partes anuncien un acuerdo para la liberación de rehenes en poder de Hamas. ¿Puede usted hacer un comentario al respecto? ¿Y qué está haciendo el Departamento de Justicia y otras entidades para responder a los ataques ocurridos en Israel el 7 de octubre? Jamás ha tenido presencia en Estados Unidos y hay preocupación de cómo levantan dinero incluyendo en operaciones con criptomonedas. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto a la luz de lo sucedido? Voy a comenzar con la pregunta fuera del tema. Esta mañana estuve en una reunión con autoridades de seguridad nacional y el presidente hablamos del fentanilo y se le dijo a la prensa que el equipo estaba negociando activamente la posibilidad de que se obtenga la libertad de algunos de los rehenes. Estamos muy cerca de ello pero no podían dar más detalles y yo tampoco puedo darles más detalles en este momento. Con respecto a las muertes de estadounidenses esto es algo que siempre lo investigamos y estamos investigando activamente las muertes de estadounidenses con todos los recursos a nuestra disposición. Como ha dicho el director del FBI en una reciente audiencia en la Comisión de Asuntos Judiciales estamos investigando vínculos de jamás en Estados Unidos especialmente en el ámbito del apoyo financiero y esto incluye criptomonedas pero también nos preocupa la posibilidad de otros problemas que puedan causar y lo estamos investigando. He hablado mucho en cuanto a la pregunta sobre la agenda del día el mensaje es cumplan con las leyes no tendrán beneficios especiales si piensan que lo que están haciendo es mejor para la sociedad o los pequeños o grandes negocios o negocios internacionales. se nos tiene leyes y todos incluyendo los operadores de criptomonedas tienen que cumplirlas. Ha habido mucha preocupación sobre la falta de regulación en el mercado de criptomonedas. Ustedes consiguieron estas admisiones de culpabilidad tomó mucho tiempo. Siendo realistas cuán significativa es esta acción de hoy y qué impacto puede tener esto en los mercados de criptomonedas. Y por otra parte ha habido crítica diciendo que esto no es suficientemente significativo que puede ser un caso en el que nadie termina preso y que la empresa simplemente pague la sanción. Le voy a dejar con Nicole Argentieri para que responda a la mayoría de sus preguntas. En lo que concierne a regulaciones la secretaria Yellen o el presidente de la CFTC le pueden responder. En cuanto a su segunda pregunta cuando vemos estas admisiones de hoy desde todos los puntos de vista estas son algunas de las sanciones más significativas que haya impuesto el departamento a instituciones financieras. No solamente es una de las sanciones más cuantiosas es la sanción más cuantiosa a servicios monetarios en el mercado de criptomonedas y es la primera resolución de este tipo por violación de sanciones y no estamos hablando de la única parte significativa de esta resolución. Binance se va a declarar culpable y como parte de eso van a estar bajo supervisión durante tres años tendrán un interventor y deberán seguir cumpliendo con las normas. Creo que es significativo. Aparte de eso esto requiere que el SAO renuncie a la presidencia de la empresa y quedará vedado de cualquier operación futura con Binance. Creo que es algo significativo. En cuanto a las herramientas que tenemos y que podemos derivar de esta acción de hoy esto demuestra que si se sirve a clientes en Estados Unidos hay que cumplir con las leyes. Estas instituciones son fundamentales para la seguridad de nuestro sistema financiero y debido a que Binance sirve a un número significativo de clientes en Estados Unidos era una entidad estadounidense que tenía que cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y estas leyes dicen que Binance tenía que tener un programa efectivo contra el lavado de dinero y seguimiento por actividades sospechosas. En lugar de eso lo que ocurrió es que Binance y SAO le dieron prioridad a los beneficios por encima del cumplimiento y esto afectó procedimientos y esto llevó a Binance a facilitar transacciones con Irán violando sanciones de Estados Unidos. Tienen la palabra si ustedes desean añadir algo. Brevemente concuerdo con los comentarios que se han hecho y tenemos una autoridad legal bastante fuerte para supervisar este tipo de actividades. Estos intercambios o canjes de monedas de criptomonedas son entidades financieras que tienen que cumplir con las regulaciones estadounidenses y otras obligaciones en el manejo de monedas virtuales de criptomonedas ellos tienen una obligación que deben cumplir y esto demuestra que estamos actuando con toda seriedad para que se cumplan estas regulaciones ya establecidas y para asegurarnos que las transacciones ilegales no son alentadas en mercados de criptomonedas. estas obligaciones son fundamentales para el desarrollo de la banca y esto va a apoyar la innovación responsable no se busca coartar la expansión de los mercados de criptomonedas pero sí que se tancen bajo las leyes de estados unidos y en cuanto a la perspectiva de los mercados debo decir que hemos visto algunos algunas brechas legales en el aspecto regulatorio yo he estado luchando en este sentido y creo que si podemos hacerlo obviamente con la ayuda del congreso podremos evitar que esto se repita y no tener que responder post facto algunas regulaciones funcionaron muy bien durante décadas y pensamos que estas herramientas se pueden mejorar y optimizar para activos digitales para evitar que estas acciones se produzcan en el futuro para el departamento de justicia y el departamento del tesoro cuando hablamos de las prioridades en el ámbito de criptomonedas obviamente se ha hablado de plataformas usadas para cometer crímenes obviamente estamos viendo que el departamento de justicia está manejando casos muy importantes el departamento del tesoro también está tomando medidas contra las criptomonedas y violación de sanciones y demás a la luz de estas acciones lo que se ha hecho en los mercados donde están sus prioridades en este momento en lo que concierne a criptomonedas están pensando aplicar otras estrategias especialmente cuando vemos el ángulo de seguridad nacional y las preocupaciones sobre estabilidad financiera excelente pregunta y voy a dejar que la secretaria de junta comience a responderle en nombre del departamento muchas gracias y lo primero que puedo decir es que estos son estos son casos que requieren mucho esfuerzo y como hemos demostrado usamos los recursos que tenemos y siempre tratamos de añadir recursos investigadores fiscales y demás el segundo punto es que ustedes han visto en estas acciones de hoy en casos previos que vamos a ser implacables en el uso de las herramientas que tenemos contra aquellos que tratan de usar tecnologías con propósitos ilícitos o impiden el uso de las plataformas de manera indebida así que estamos trabajando con el congreso y con otros para que los recursos de nuestra disposición se mantengan al día sabemos que los malhechores van a tratar de aprovechar cualquier falla que puedan encontrar para explotar la tecnología y brechas en la ley ya han escuchado hablar de algunas de las herramientas que se necesitan y queremos realmente trabajar con el congreso y con otros que quieren asegurarse que podamos usar todos los recursos a nuestra disposición para que podamos aplicar las tecnologías que ayuden a afianzar nuestros sistemas financieros y no permitan la actuación de actores ilícitos es por eso que se ha creado esta unidad de seguridad nacional en el ámbito cibernético porque vemos una creciente convergencia entre el sistema financiero y el crimen corporativo en el ámbito de la seguridad nacional seguramente Matt y la secretaria querrán hablar más sobre esto debo decir brevemente que nosotros respondemos a las amenazas que vemos en el mundo terrorismo actores estatales como Rusia China o Irán estamos utilizando distintas herramientas sanciones control de exportaciones y seguridad cibernética y vemos cada vez más el uso de estas herramientas para proteger mejor al país para ir en pos de estas amenazas de manera innovadora en cuanto a su pregunta nosotros nos estamos ajustando continuamente y creo que este caso es un ejemplo importante de ello voy a añadir que este caso de hoy demuestra que el departamento del tesoro tiene como prioridad realizar investigaciones que tengan que ver con violación de sanciones o de otras regulaciones bancarias acciones que puedan amenazar a nuestro país o a los sistemas financieros globales actividades ilícitas terrorismo especialmente en casos como este donde ha habido una violación flagrante así que queremos asegurarnos de tener las herramientas necesarias para que podamos enfrentar las amenazas emergentes creo que tenemos buenas herramientas y las hemos ido poniendo en práctica para contrarrestar estos abuses gracias gracias para contrarrestar y las Gracias por ver el video.